Hola, hoy en Acordes hacemos una canción de Amores de Barra, de Ella Baila Sola. Las chicas estas, que son muy buenas, vamos a la intro, vamos a dejarla en un solo, do novena, sol, y re, y re sus dos. En el re sus dos es la mía al aire, la tercera de aquí y la segunda de aquí. Es re pero sin este, ¿vale? Y la dos novena, como ya conocemos de muchos videos, es esta, o esta también, ¿vale? Y el sol. Sería más o menos así la intro, vamos a ver los videos de la intro y casi prácticamente de toda la canción, ¿vale? Amén. 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 Seguimos más o menos el rasgueo, escucharlo bien, seguro que lo podéis sacar mejor Bueno, los acordes serían Do Sol, Do Novela y Re En prácticamente toda la canción, casi el 90% Hay un Re cuarta, que es este No se olviden que los acordes mayormente se repiten en muchas canciones Vamos a hacer la primera parte Te has llevado solo lo que yo quería Me has dejado bailando bajo la luz del día Su vacío, la historia que se acaba cuando sale el sol Y así es mejor, amores de barra El lápiz de labio me han puesto en el bar, con un día en tus ojos Tengo que derribar la puerta en la mano y vuelvo a tu lado Me ha corrigido esto que estaba de más Vale Como había mencionado anteriormente, los acordes eran iguales Salvo que en alguna parte entra un Do Que sería la parte de Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el Sol Y así en Re cuarta Y así es menos y Re Amores de barra y un lápiz de labio Aquí hacemos la Do novena, pero quitando esta Vale Así Sería esto Esto Vale Con los dos Mis al aire Con el Mi bajo y el Mi bajo Vale Para que se note que la canción Amores de barra Un lápiz de labio Paz desde el baño Corrigió Versus dos Corrigió en sus ojos Luego te derriba en la copa en la mano Y vuelvo a tu lado Seguimos Vaculando No acercarme demasiado Planeando La manera de alejar tus manos Te comparo Con el resto del ganado Y decido dar Un paso más Amores de barra Un lápiz de labio Una pesta en el baño Por mirar los ojos Luego te derriba en la copa en la mano No se olviden que el coro es el sol Do novena y el re No se olviden que también por ahí En la parte de ahí hay un do Un sol y un re En esta parte ya nos vemos en la cuarta Te comparo con el resto del ganado Y decido dar Un paso más Amores de barra ¿Vale? Y seguimos con eso Después de haber hecho la parte como siempre el coro Amores de barra Sol do novena y rey Re sus dos Sol do novena y rey Pasamos a la parte Donde entró un do Sol las dos y esta las cinco Te utilizaré No hace falta que mañana te vuelva a ver Sol un go Es el cinto para ver Chao cariño esta noche la ha pasado bien Na 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 Vale En la parte esta de donde entraríamos en do Sol las dos y esta las cinco te utilizaré Sol Un go No hace falta que mañana te vuelva a ver solo un coche y todo necesito para volver el chau cariño solo esta noche la he pasado bien después de ahí el ¿vale? haríamos una re cuarta aquí que lo voy a rectificar ahora y una re después en la final una re normal bueno, aparte de todo esto que hemos hecho pues repetimos el coro ¿vale? amores de barra igual después otra do novena y el re y el re sus dos el sol, el do novena y el re no se olviden que para el coro del do novena utilizamos este y para la estrofa lo normal en este otro ¿vale? yo creo que no hay más que decir en esta canción son unos cuatro o cinco acordes que se utilizan utilizan más y no está tan difícil no será el rasguido tal vez lo voy a poner un poco para que podáis verlo pero como ya les había dicho yo anteriormente el rasguido sigue siendo el rasguido sigue siendo aquí hacemos dos ¿vale? espero que les haya quedado claro el rasguido y escucharlo bien seguro que lo podéis sacar mejor que yo bueno tenéis los acordes puestos la tablatura el video en la televisión y luego les queda es practicar ¿vale? pues nada no se olviden que visitad mi site de google y practiquen adiós 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 adiós